Cada semana estamos recibiendo pequeños pedacitos de lore gracias a las pantallas de carga que nos está regalando Respawn en la lista de recompensas del evento. La primera semana al parecer nos dieron un pequeño teaser de una nueva leyenda o un posible rework o reborn que le están planeando hacer a Octane. La segunda semana plantearon las bases de una nueva amistad entre Lifeline y Horizon. Esta semana al parecer piensan seguir con la historia de Crypto, Caustic y posiblemente Mil. La descripción de esta pantalla de carga comienza así. ¿Has recibido un mensaje de Mystic? Crypto aporre el teclado enfadado y envía el mensaje. Se pasa una mano por la cara, la mejilla aún duele, pero el cardenal casi ha desaparecido. Desde el pixel internet café se oye el ruido de Sola City, el alboroto, la suciedad, la fiesta, un ruido blanco, distante que le recuerda a casa. En su sala privada su, entre comillas, casa inunda los monitores con imágenes del orfanato y la entrada principal del apartamento de Mystic. Todo está oscuro y tranquilo, sin una pizca de electricidad. Solo las placas solares en miniatura de los drones que alimentan las cámaras. Se respira una extraña calma, pero el resto del monitor está abarrotado con un artículo sobre otro. Una dice, los apagones continúan. La ola de calor se reduce para los residentes de Suotam. Otra dice, la reparación de la trapa tormentas de Punto Tormenta llega demasiado tarde. Otro dice, 5 heridos en un altercado en el electrodistrito. Otro curiosamente dice, vecino de Suotamo entrena un acechador para robar generadores portátiles. La última dice, el alcalde amenaza con el toque de queda en el barrio antiguo y electrodistrito. En la esquina de la pantalla hay una ventana de chat. Verde, sobre negro, una interfaz sencilla. Solo está su mensaje. De repente aparece otro. Se sienta. ¿Cómo me lo has enviado al teléfono? ¿Qué es este programa? Cripto escribe y sus manos se desdibujan. ¿Qué más da? Te echo una pregunta. A lo que recibe una respuesta muy rápida y que de hecho nos deja todos sorprendidos. Vaya forma de hablarle a tu hermano mayor. Cripto responde, ¿lo has recibido? Y al parecer Caustic le responde, sí. Y digo esto porque hasta ahora solo sabemos que Caustic es su único hermanastro. Claro, sin tomar en cuenta a Mila. A esto Cripto pregunta, ¿qué decía? A lo que recibe como respuesta, quería que fueran a por ella. Aunque imagino que, ya lo sabes, tú has recibido el mismo mensaje, ¿no? Cripto responde que sí. Quien parece ser Caustic responde que es una trampa y que ella, o sea Mystic, jamás les pediría que regresaran a ese lugar. Así que entre ellos dos asumen que se trata del investigador o alguien que pretende hacerlo salir. Cripto se reclina despacio, esta vez se toca la cara con las dos manos, antes de retirarlas y volver a mirar la pantalla, sabe lo que va a decir. Pero no tenemos elección. Está en peligro, hagamos lo que hagamos, tenemos que hacer algo. ¿Incluimos al médico como nos ha pedido? A esto Cripto vuelve a escribir sin pensárselo, lo que sea por ella. Y de esta manera es como posiblemente los hermanastros se van a reunir, incluyendo a Mila. Al parecer por fin se van a enfocar por lo menos un poco en Cripto, Caustic y muy posiblemente en Mila, repito. Recuerden que al parecer el próximo mapa que vamos a obtener es la ciudad de Suotamo. Misma ciudad en donde estos tres personajes fueron criados por Mystic. No me sorprendería en lo absoluto que se centren un poco más en la historia de estos personajes. Incluso por ahí hicieron mención del investigador. Cosa que bueno, desde hace mucho tiempo, de hecho desde que salió la cinemática Fight Night de Pathfinder, se rumora que Víctor Maldera podría ser una futura leyenda. Lo dudo, pero creo que podría ser más bien un personaje importante dentro del lore. Como quiera, es interesante saber que ahora tienen la misión de tal vez reunirse o ver qué es lo que está pasando con Mystic. Y ojo, algo que quisiera aclarar es que de hecho no sabemos si se refieren a Mystic o a Mila. No sabemos de quién recibieron el mensaje. Lo más seguro es que se trate también de Mila. La última vez que supimos de ella fue, si no estoy mal, en la temporada 17. Estaba ayudando a Eduardo. ¿A qué? Realmente no lo sabemos. Tampoco sabemos con qué tarea la dejó. ¿Por qué no me dejan saber sus teorías y posibilidades aquí abajo en la caja de comentarios? Familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido. Cuídense, los quiero. Y hasta la próxima.